bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a otro episodio más en donde estamos viendo ubicaciones de fantasmos así que antes empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo hoy día vamos a ver dónde se encuentra el fantasma de la cueva de la ladera de rairu de hecho es la cueva que se encuentra justo al frente de mí justo se encuentra ahí y la verdad que yo las primeras veces que intentaba entrar a ella se me complicaba bastante porque esto no es un lago sino que es un pantano y en el caso que yo caiga me muero pero la verdad que esto no es nada complicado porque simplemente hay que darle la vuelta hay que esquivar toda esta zona se dan cuenta que ya me dicen que el fantasma está cerca así es aquí lo rodeo aquí lo vamos a rodear por la parte superior pero se dieron cuenta que no tiene ninguna pérdida entramos aquí ahí está nuevo lugar cueva de la ladera de rairu esto ya es sencillito aquí van a ver dos caminos tenemos que ir hacia acá donde se ve esa agua pantanosa y se dan cuenta que hay al lado tenemos unas rocas buenos esta la vamos a eliminar en mi caso voy a ocupar flor bomba en un arco de 3 hay cada quien ve cómo le sale más cómodo y depende de los recursos que cada quien tenga ahora tengo que trepar por la pared a ver ahí y eureka he llegado hasta la zona donde se encuentra el fantasma como siempre una vez que ya llegamos a la ubicación donde se encuentra el fantasma simplemente hay que darle un buen golpe para que se vaya y de paso no se entregue el emblema del fantasma y así es como hemos conseguido otro emblema más en nuestra colección ya llevo 96 amigos si este vídeo te sirvió te gustó te ayudó recuerda que puedes apoyar dejando un me gusta y no olvides que al final del vídeo te voy a dejar cuatro listas de reproducciones en una de ellas están todas las ubicaciones de los fantasmas repartido en un vídeo por cada ubicación así que eso sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima adiósito a amigos míos